El día de ayer estuvo aquí en Tecpan el señor Cuauhtémoc Ney Catalan, quien es delegado en funciones de presidente del partido Morena. Él se reunió en conocido hotel aquí en el centro de Tecpan con la militancia y simpatizantes de este partido con el objetivo de formar una coordinadora municipal aquí en Tecpan. Ya nos reunimos, o sea, llegamos al acuerdo de formar una coordinadora municipal para que se pongan de acuerdo en todos los trabajos relativos a Morena. ¿Están ellos haciendo reuniones aparte? Sí, internamente aquí, municipalmente, se tendrán que reunir todos los liderazgos. Vamos a ser incluyentes, vamos a invitar a todos a participar, a trabajar, a todos abiertos, a todos, a los militantes, a los simpatizantes, a la ciudadanía en general. A todo aquel que quiera trabajar en favor de la cuarta transformación. ¿Es urgente ya renovar todos los cuadros de Morena? Bueno, o sea, para que se renueven todos los cuadros de Morena hace falta, primeramente, el proceso de afiliación, posteriormente la convocatoria, posteriormente las asambleas, la designación de consejeros y la designación de comités nacional, estatal y municipales. ¿El panorama que se tiene en ese momento del partido, cómo lo ve usted? Ah, yo lo veo muy bien, o sea, Morena obtuvo 641 mil votos para la gubernatura y no es posible que una cantidad mínima estén afiliados, ¿no? Esto se debe más bien al ser obradoristas en vez de morenistas. Así es, la ciudadanía en general está convencida que el proyecto de López Obrador es el que va a llevar al progreso al país. ¿En este momento qué es lo que recogió aquí con los militantes de Tecpan? ¿Cuál es el sentir de ellos? Bueno, pues escuché sus opiniones, sus críticas, bastante aceptables, ¿no? O sea, que coincidimos en las críticas. Siempre hay que mantener la autocrítica para poder preservar, para poder ir adelante. ¿Pudiera estar dividido aquí Morena en Tecpan? No, o sea, en la izquierda siempre ha habido varios liderazgos, ¿no? Entonces, es cuestión de unificar a todos los liderazgos para que se pueda trabajar en unidad y haya buenos resultados, porque precisamente el común denominador en cada uno de los municipios fue que en el caso de Siguatanejo había 21 candidatos y a la hora que terminaron un candidato, pues parte de ellos se fueron a apoyar a otros candidatos o no participaron. Y de acuerdo al trabajo, de acuerdo a los resultados, es como se verá quiénes van a ser los dirigentes. Y a su vez esto se traducirá en quiénes van a determinar quiénes serán los candidatos. O sea, yo creo que en Guerrero debemos determinar quiénes son los candidatos, los guerrerenses. En el caso de Tecpan, los ciudadanos de Tecpan son quienes deben determinar quiénes van a ser sus candidatos, no otras personas, no personas de fuera. Bueno, el contador Cuauhtémoc Ney, delegado en funciones del presidente estatal de Morena, asistió a una reunión que le solicitamos para podernos de acuerdo y organizarnos. Como ustedes saben, hemos hecho convocatorias públicas para integrar esta coordinación que permita organizar de mejor forma y articular a los diferentes militantes y liderazgos y grupos para poder posicionar a Morena como una auténtica alternativa partidista, política y electoral posteriormente. Entonces, él escuchó todas nuestras inquietudes, nuestras propuestas y le pareció muy buena la idea de formar esta coordinación. Y ahora, con su apoyo, vamos a seguir convocando a la militancia para que nos organicemos y salgamos adelante. ¿Van a seguir con esta convocatoria? ¿Van a tener reuniones próximamente? Vamos a seguir convocando a toda la militancia, a todos los obradoristas, a toda la ciudadanía que comulga con los ideales de la Cuarta Transformación para que se integren y formemos esta coordinación municipal incluyente, cada vez más incluyente y podamos darle forma a Morena como partido de nuestro municipio. ¿Y cómo es el ambiente aquí en el municipio con los morenistas o con los obradoristas? Pues la mayoría está puestísima para trabajar y ve con mucho acierto el que nos estemos organizando y formemos esta coordinación en lo que se forma, en lo que pasa todo este proceso para elegir los comités municipales legalmente institucionales. ¿Y ahorita qué es lo que sigue después de esta reunión? Ahorita es seguir trabajando con la recaudación de las firmas, que bueno, eso como ciudadanos lo estamos haciendo, no como partido, pero como militantes y ciudadanos vamos a seguir recaudando y yo creo que a partir del próximo año, porque ya vienen estas fechas decembrinas, empezaremos nuevamente con las convocatorias para llamar a los interesados en formar parte de este comité y nos organicemos en cada comunidad para que Morena tenga presencia. Esta reunión con militantes y simpatizantes de Morena aquí en Tecpan, en la visita del señor Cuauhtémoc Ney, catalán, delegado en funciones como presidente del partido Morena. De lunes a viernes, 8 de la noche.